El color de cabello que te hará lucir espectacular en el verano, según tu signo del zodíaco, foto, unsplash y uno de tus propósitos para el 2018 fue un cambio de look, y aún no te animas a hacerlo, el inicio del verano puede ser el momento perfecto para atreverte. Hay variedad de colores para elegir el tono que se nos ve mejor y es el momento de experimentar según nuestro signo del zodíaco. Aries Si tú eres un Aries debes saber que el naranja está más que diseñado para ti. Con el color bronce lucirás hermosa este verano, no importa si eres rubia o castaña, este tono es la perfecta mitad entre ambos colores. Géminis Es tiempo de darle un espacio a tu dualidad. Busca tus dos tonos favoritos y combínalos, acá aquí una propuesta, foto, unsplash Las personas sentimentales y cariñosas suelen ser cáncer, este verano deberías lucir tu cabellera en tono morado. Leo Las leonas siempre impactan por su cabellera y este verano el tono que les queda es el dorado. Este es el color perfecto para ti, las mujeres virgos son modestas y un poco tímidas, y un look balayas dorado te dará un aire armónico. Libre y con un carácter equilibrado y tranquilo, las mujeres libra lucirán una melena oscura con algunas luces castañas. Seguro robarás más de un suspiro con este look, escorpio. El castaño oscuro es tu color, pero si quieres verte más jovial, el color rojizo es perfecto para ti. Sagitario Para las chicas Sagitario El tono que encaja como anillo al dedo es el cenizo platinado. Anímate a este cambio, lucirás genial. Las mujeres de este signo tienen buen sentido del humor y son un poco reservadas por lo que el color adecuado para tu cabello es el negro. Acuario El plateado metálico sigue siendo tendencia, úsalo, le dará más dimensión a tu cabello. Pisciser es amable y cariñosa, así que el color que mejor te representa es el rosa chicle. Este año, anímate por este tono suave, foto, unsplash. ¡Gracias! ¡Gracias!